Muy buenos días para la revista Nos encontramos aquí en el super gimnasio Olimpias Fitness Club Un super gimnasio muy completo Y nos encontramos aquí con uno de los instructores Bien cargados de motivar, llevar a todos sus cuerpos Así están, el yendo, es como el niño Al éxito y a que puedan decir Si ropa, para la mejor manera ¿Cuál es su nombre? Alejandro Lara Alejandro Lara ¿Cuál es Alejandro? 30 30, oye, ¿ya has tenido lo que habéis recibido de una vida? He tenido, este, estos años Habrá medio, ¿no? A mi nombre, por favor ¿Cuál es su manera que has sido una de las mejores experiencias que has tenido? Y en tus competencias ¿Cuál es su manera que llegar a la meta que no hay posibilidad? ¿Cuál es mi momento que ha estado en México? Más comentando en el mes de México El Bueno, feo un día para��otrarse la idea está demasiado A lo grande, 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 a lo grande. Yo creo que esto se motivó más para prepararse el chiquillo de vida. Yo creo que es para... ...o de... ...espemonías. ...espemonías. ...espemonías para lograr... ...espemonías. ¿Cuántos son estos estudiantes diarios? Dependiendo de los temas que están preparados. ¿Ya? ¿Cierto? 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 No, no. ¿Dura hora? No, no. La dieta se ve en el lugar. Si es la de durar o en la... ¿Podemos comer? No, no. ¿Cómo nos lo deseamos? ¿Qué es el tu nuevo presentaje de amigos, de amistades que tienes? ¿Cuántos de estos les gusta el profesor de tu físico y el profesor no? ¿Es un porcentaje? Realmente la mayoría de mis amigos. En su sienatio, el fiel. 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 En su sienatio. Cuando te pique esta primera vez... que tu familia ¿qué te dice? Bueno, pues va a empezar con los que tuvimos esta cantidad de fría, el término, el fin de ciclo, pues obviamente en los partidos de mi suyo, sobre todo ver que este corte no es fácil, porque tenía mucho tiempo, y muchas estrellas lograron ser un poco más. Bien he escuchado hablar de un tipo juvenil, pero he escuchado la verdad que está muy buena y es donde aparece un poquito, y donde realmente el patrón es un bello. Este ha catalogado con todos los retos, en categoría de bikini, sport model, los demás completos, mucha belleza, tanto más como juvenil y latina. La idea de esto, de utilizar los plazos, es que es un elemento para orientar a los actores que no es más que se puede demostrar de que a veces se haya habido algunos comentarios que hemos tenido que dice que hay algunos problemas que en laración, que hemos tenido que llamar a todos los que... Gracias. Gracias. Gracias.